Las noticias de la educación en Panamá. Esta semana, en las noticias del ámbito educativo, les tenemos los siguientes reportes. Pesora, cuéntenos lo que vivió hoy, precisamente, camino hacia la escuela. Nosotros, siguiendo las indicaciones del Meduca, nos dirigimos hacia nuestros centros educativos tras la suspensión de la alerta. Pero, la condición del camino es intransitable. El carro patinó, casi nos volcamos. Incluso, tenían las cuatro llantas encadenadas, no pegó el carro. Nos encontramos aquí, en el primer tramo de la carretera Chumico-Guayabito, los docentes de la Escuela Básica General Virotal, Filipina, Alto Tólica, Agua de Salud, Alto Balsa, Quebradas Agua. Estamos desde las ocho de la mañana, la hora que es, y todavía no hemos podido subir. Está lloviendo, y el camino está demasiado malo. Tenemos muchas cargas para subir, nosotros, la comida de nosotros, y por eso se nos hace difícil llegar hasta allá. Tenemos aquí al señor Fautino, que es el que nos hace el favor de transportarnos, y que va para él, dice que fue muy difícil subir en el día de hoy. Fue muy dificultoso, arriesgamos nuestras vidas, y bueno, estamos aquí denunciando eso, para que el ministerio vea que no es que nosotros no queremos cumplir con nuestro trabajo, sino que las dificultades de la misma naturaleza, las condiciones del camino, no nos permiten llegar a nuestros centros de trabajo. Por medida de seguridad, retornó. Por medida de seguridad, nosotros retornamos para no poner en riesgo nuestras vidas. Señor Fautino, ¿usted qué nos podrá decir sobre esto? Bueno, lo único que le puedo decir es que allá hay un derrumbe también en la altura de Tólica, y el Ojo de Agua está peor que lo que estuvimos peleando aquí ahorita. Hay varios centros educativos, docentes, que se ven afectados en esta región. No solamente la Escuela de Tobar, sino de Tólica, de Filipina, Guayabito, Valera, en muchas escuelas, todos nos regresamos. ¿El llamado a las autoridades profesoras? Sí, entonces exigimos al Ministerio de Educación que cumpla con su trabajo como patrón que es de nosotros, de velar por nuestro bienestar y por nuestro transporte, nuestra seguridad, porque realmente no estamos siendo atendidos por ellos. Sigue en la Loma Tólica. Exacto, en la Loma Tólica hay varios deslizamientos que ponen en riesgo nuestras vidas, porque ya sea caminando, el caballo, el carro, la dificultad del camino es bien peligrosa. ¡Gracias! ¡Gracias!